Lo que significaba un día de recreación y compartir se convirtió en una lamentable noticia para familias vecinas de Cotobrus, tras una tragedia en Altamar el fin de semana. El matrimonio eligía Naranjo Delgado, 41 años, y Francisco Montero Brenes, ambos funcionarios de la Municipalidad de Secantón, además de Yesenia Miranda Castro, 46 años, funcionaria del Hospital de San Vito, y Roy Elizondo Picado, 51 años, perdieron la vida. Las parejas salieron a pescar el sábado anterior en el sector de Puerto Jiménez de Golfito, sin embargo, la lancha naufragó. Esas parejas también alquilaron una cabaña, pero el dueño al ver el domingo que no regresaban dio la alerta a las autoridades. Por ello se inició un operativo por parte del servicio de guardacostas en la zona y se ubicó a cuatro personas sin vida en diversos puntos y la lancha hundida. Un vecino o alguien, una persona que alquiló una casa a dos parejas, dos hombres y dos mujeres, se les alquiló la vivienda y dice que anoche salieron a pescar, a pescar a cuerda con una pequeña embarcación. Ellos no son de ahí, alquilaron el espacio donde iban a prenotar, y como no llegaron, pasan el reporte, de inmediato salimos con embarcaciones, dos embarcaciones de la estación de Golfito, este sitio es Cañaza, es como a unos 5 kilómetros, Golfo Dulce, adentro de Puerto Jiménez. A las 10 de la mañana, 10.17, encontramos el primer cuerpo de una femenina, y pocos minutos después, unos 20 minutos después, encontramos el segundo cuerpo. Fuerza Pública también localizó el cuerpo ya en la playa de dos varones. Ahorita, hace unos momentos, como las 12.30, localizamos la embarcación, la pequeña embarcación estaba semi-hundida, y estamos en este momento en el proceso de recobrar esa embarcación y llevarla a Golfito, igual que ya fueron llevados los cuerpos, para ponerlos a la orden de la autoridad judicial para investigar si fue un mero accidente que se volcó el bote, por algún guleaje o tuvo algún accidente, pero serán ellos los que van a determinar qué pudo haber ocurrido. Lo que sí debo destacar es que ya fueron rescatados los cuatro cuerpos, ninguno de ellos llevaba chalecos salvavidas, y que esto es un agravante en estas circunstancias si no se está acostumbrado a vivir o estar en el mar. Cabe indicar que los guardacosas identificaron dentro de la lancha cuatro chalecos salvavidas, ninguna de las víctimas portaba el equipo de protección. Ahora, las autoridades investigan la muerte de estas cuatro personas.